Muy buenos días, sírvase llamar a lista para verificación de quórum de los compañeros concejales. Concejales, muy buen día. Damos apertura al acta número 53, programada para hoy 18 de abril del 2018. Llamado a lista. Albornoz Barragán, José Ramiro, presente. Alejo Cano, Óscar Armando, presente. Beltrano Miguel Giovanni, presente. Bobadilla Pedradita, Fabián, presente. Castellanos, Romero Darwin, ausente. Cuellar Pulido, perdón, Coque Chávez, Walter, presente. Cuellar Pulido, Héctor Alfonso, presente. González Sosa, John Freddy, presente. Jarman Ortiz, Juan Felipe, presente. Hernández Parrado, Jorge, presente. León Estela, Carolina, presente. Murcia Rojas, Daniel Isaías, ausente. Pérez Casiano, José Antonio, presente. Pineda Panqueva, Natalia, ausente. Poveda Garzón, José Humberto, presente. Rey Rey Mario Germán, presente. Rincón Hernández, Alex Alfredo, presente. Cerrato Ladino, Carlos Julio, presente. Confirmo quórum para continuar con la sesión. Con el quórum confirmado, doctora Alejandra, sirva a aceler el orden del día para someterlo a consideración. Primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de discusión y aprobación de las actas 44 y 45 del 2018. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se somete a consideración, sigue en consideración, aprueban, considerarles, el orden del día, leído para hoy. Aprobado el orden del día, pasamos al siguiente punto. Lectura de discusión y aprobación de las actas 44 y 45 del 2018. Acta 44 del 9 de abril del 2018, hora de inicio, 7.58 de la mañana. El presidente Carlos Julio Cerrato Ladino, siendo la 7.58 de inicio, la sesión plenaria ordinaria y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum, primer punto llamado a lista. La secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta 44, llamada a lista, sesión plenaria ordinaria del 9 de abril del 2018. Leído título y encabezado del acta 44. Leído título y encabezado del acta 44, se somete a consideración, sigue en consideración, aprueban, considerarles, el acta leída. Aprobado el acta, la presencia del concejal Darwin Castellanos. Pasamos al acta 45 del 10 de abril del 2018, hora de inicio, 7.50 de la mañana. El presidente Miquel Giovanni Beltrán Orson de la 7.50 de inicio, la sesión plenaria ordinaria y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum, primer punto llamado a lista. La secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta 45, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 10 de abril del 2018. Ha sido leído título y encabezado del acta 45. Leído título y encabezado del acta 47, se somete a consideración, sigue en consideración, aprueban, considerarles el acta leída. Aprobado el acta 45, pasamos al siguiente punto. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. No tenemos documentos para anunciar el día de hoy. Pasamos al siguiente punto. Quinto y último, proposiciones y asuntos varios. En la ley de proposiciones, presidente, y asuntos varios, queda agotado el orden del día. Agotado el orden del día de hoy, se cierra la sesión y se cita para mañana, 7 y 30 de la mañana, 19 de abril. Feliz día para todos, no recuerden que mañana es día sin carro, compañeros concejales. En bicicleta a todos. Feliz día para todos.